¿Qué es el pedido de informe? Lo que hicimos al parque industrial sobre Pulpera hemos notado que es una obra o el tema del parque industrial es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo y que realmente hoy vemos que en tema obras han habido muy pocos avances. Entonces realmente nos ha dejado bastante sorprendidos y queremos saber la situación donde estamos parados, tanto de Pulpera como del parque industrial que lo hemos sumado ahora nuevamente. Esto pedió un informe en alguno de sus puntos, es justamente pedir todos los expedientes relacionados a las dos obras. Queremos saber las inversiones que se han hecho, de qué particiones han venido estas inversiones, si ha sido de la nación, la provincia, el municipio, que esté el detalle bien hecho. Queremos saber en el parque industrial quiénes son los concesionarios de cada terreno del parque industrial, si hay un trabajo estratégico de qué industrias se van a instalar en el lugar. Y después empezar a trabajar fuertemente sobre un tema que hay que hacer bandera en esto y hay que hacer eco en San Rafael, que es el desarrollo local en San Rafael, que creo que es una materia pendiente que se ha quedado colgada ya con el tiempo y que han pasado muchos años que no se ha trabajado en pos de tener un gran desarrollo local en nuestro querido departamento. O sea, hoy San Rafael, lamentablemente no somos un departamento atractivo para la industria o para inversores o para aquellos que se quieran desarrollar, profesionales que hoy salen de San Rafael. Entonces, a ver, tenemos que empezar a marcar un tema y una bandera y un tema fundamental y central en San Rafael que es el desarrollo local. Es obligación del Ejecutivo y bueno, luego los pedidos de informes uno va a avanzar en proyectos de decreto, que es cuando ya le exige al Intendente o al Ejecutivo Municipal para que se dé respuesta a estos pedidos de informes. Que a ver, ¿cuál es el ánimo de todo esto? Tener fuente fidedigna, decir, bueno, acá estamos parados y por escrito, que uno necesita tener siempre por escrito para poder hacer un análisis de este proyecto, de lo que estamos trabajando. El protagonista principal sos vos.